Hola, soy Lorena, coordinadora y matchmaker de la agencia matrimonial MyColomiaWise. En esta oportunidad queremos hablarte por qué nuestros servicios están exclusivos. Es un servicio que va dirigido a hombres que no tienen el tiempo para chatear por meses, incluso años, con las mujeres inadecuadas, con las mujeres que no son serias y que solamente están buscando juegas. Este es un servicio como agencia matrimonial que va dirigido a hombres que ya han decidido que es el momento para casarse, que es el momento de encontrar a la mujer indicada, una mujer que van a conocer aquí en Colombia, en Bogotá o en Cali, donde prestamos nuestro servicio hace más de 11 años. Es un servicio dirigido a hombres que no tienen el tiempo para invertir en cortejar a una mujer, en dedicar tanto tiempo en chats para después terminar defraudados. Es un servicio dirigido a hombres que pueden viajar a Colombia, a hombres que pueden pagar hasta 4 dígitos, hombres que van a venir con las intenciones más serias y definitivamente conocer aquí con esta agencia matrimonial a la mujer de su vida, a la esposa de sus sueños. Así que, ¿qué estás esperando? Para suscribirte a nuestro canal, darle like a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos y, por favor, contáctanos ahora para que tengas la oportunidad de conocer a la mujer colombiana de tu vida. Welcome to the YouTube channel of mycolombianwife.com, your matchmaking service for marriage-minded Colombian single women. If you are looking for a Latin wife, then contact us now by clicking at the link in the description below. Also, don't forget to follow us on Facebook or Instagram, links are in the description below.